Tres generaciones y más de 100 años de historia avalan a Instituto Español, una empresa onubense dedicada a la fabricación de perfumería y cosmética, que ha recibido el premio PYME del año de Huelva, un galardón que otorga la Cámara de Comercio y Banco Santander. Continuando con la tradición de la perfumería europea, hemos sido una familia que le hemos dado un enfoque de evolución a la empresa y buscando siempre la internacionalización y el desarrollo del mercado nacional. Fundada en 1903 y con unos 180 empleados en plantilla, trabaja una amplia gama de productos. La perfumería tratamos desde colonias a granel, que son colonias de baño frescas, hasta perfumes que tienen hasta un 15% de concentración. Y luego la parte de cuidado personal, pues hacemos desde geles de baño, cremas hidratantes, leches corporales, desodorantes, aceites hidratantes. Uno de los siguientes retos de crecimiento a los que se enfrentará la empresa onubense será la creación de una nueva fábrica. Que va a ser una fábrica con unos procesos de automatización. Vamos a hacer un proyecto que yo creo que va a funcionar muy bien y que igualmente vamos a seguir generando empleo. Entre los pilares de Instituto Español se encuentra su vocación internacional, ya que lleva muchos años vendiendo la marca a España por todo el mundo. Nosotros actualmente estamos vendiendo en 50 países, o sea que estamos en los cinco continentes y eso es un objetivo que por parte de la empresa es totalmente fundamental. Nada de lo que han conseguido hubiese sido posible sin el apoyo financiero. Esa liquidez tan necesaria que necesitamos las pequeñas y medianas empresas y creo que el Banco Santander es un banco ágil y para nosotros, ya te digo, es el primer banco ahora mismo nuestro. Otra de las claves de la empresa fincada Ninojos es actualizarse y reinventarse constantemente al ritmo del mercado y eso es posible gracias a su laboratorio de I+.D.